Con nosotros, el señor Fernando Vázquez de Rombay. Bienvenido, bienvenido. ¿Cómo estás? Bien, un poco nervioso, digamos. Y es muy fuerte estar al lado mío. Ayer lo digo, pobre Agustín, que se fue. Era un sueño para él, era un sueño. Se fue hablando mucho del programa. Se fue con ganas de volver. Sí, bueno, me contó. No, quiero contarle a Agustín, le mando un beso a Agustín para que la gente se entera que estaba hablando. Que fuera de cámara, vamos a la pausa, empezamos a hablar de groserías a propósito. Era como una cámara oculta. Para decir una cámara oculta, yo empecé, para que se ponga incómodo. Yo con contracciones terminé, imagínense. Y lo logramos, se fue tan incómodo que se fue aterrorizado. No, 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 era un chiste. Avísale con esos amigos, avísale, avísale. Pero me mandó, me mandó, me dijo, tenés cuidado, no me dijo por qué. Ay, no te puedo creer. No, dicen que cuando llegó al hotel ayer, después de irse acá, se fue directo al hotel, fue como el comentario así generalizado. O sea que quedamos muy mal en el hotel. Me hagamos más para ver la broma. Por favor. Habrábamos muchas cosas de sexo. Ay, no, 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 no. ¿Cómo estás, Ferbo? ¿Cómo te estás preparando? ¿Estás ansioso? ¿Cuándo bailás? ¿Sabes? Bien, sí, le decía que estaba... ¿Vas a preguntas? Por mañana. Hay poco tiempo. Pero, pará, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ya lo había dicho, si estabas ansioso también. ¿Cuándo bailás, Fer? Mañana. Ah. Por eso estuvimos nerviosos, pero bueno. A ver, otras tres preguntas salieron. ¡Cállate! La presentación, que eso es difícil. Sí, pero no es lo mismo. No es lo mismo cantar, que ya más o menos, digamos que lo tengo dominado. Esos nervios ya. ¿Bailás, no lo tenés dominado? A bailar. No, y no. ¿Cómo venís con el baile? Va a ser la primera vez que bailo y va a ser enfrente de millones de personas. O sea, que va a ser difícil. Vos estuviste bien, así que... Gracias, Trucaño. Bien. Gracias, Trucaño. En el hipotético caso de que haya un teléfono romba y mara. ¡Ay, no! Quizás tan siniestro. ¿Siniestros? Perdón, ¿puedes pasar? ¿Puedes pasar? 25 participantes. Si nunca hubiese pasado algo así en la pista de Showman. ¡Claro! ¡Qué siniestro lo que dije! ¡Qué telefónico! ¿Qué pasa ahí? Es imposible que pase eso. ¿Cómo que es imposible un teléfono romba y se? Se matan las fans. Se matan, mueren. Las matan. Es peor que un River Boca. Yo sí soy... No llamo a nadie. Que se arreglen. Claro, que se arreglen ellos. Hasta el chocho se llama. No sé. Ojalá que no pase. ¿Tenés otra idea? Ojalá que no pase. No, un llamadito para cada uno. No, en serio, es un problema si van a buscar teléfonos. Sería un problema, sí. Digamos que no sé qué van a hacer las fanáticas de Marama y Rombay, que más o menos son las mismas. Son más mismas. Eso, comparten. Yo no sé, muy bien, porque soy de otra generación. No, pero digo, comparten club de fans. O sea, los dos tienen. O hay en algún momento que está difícil. Digamos que obviamente hay algunas que les gusta, algunos o algunas, que les gusta más Marama y otros que les gusta más Rombay, pero compartimos, sí, muchos fans. Y en el hipotético caso de que estemos juntos... Va a ser difícil. Va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Te puede dar un empate. Te encanta la tranquilidad que tienes, Juan. Sí, nosotros también. Estamos todos a 2.20 acá y está todo tranquilo. Che, ¿y a qué le tenés miedo? ¿Tenés miedo al jurado? ¿Tenés miedo a perderte la corio? ¿Tenés esos sueños raros que aparecés desnudo? ¿Viste? ¿Qué sueños que no te han debutado? ¿Qué sueños? ¿Qué dices? Perdón, ¿nunca te pasó cuando estás por soñar que primero te persigue alguien? ¿No te persigue alguien? Cuando estás por soñar, te persigue alguien. ¿Alguien desnudo? Aparecés desnudo. Che, ¿cómo que no? ¿Nunca soñaste tan desnudo? Oye, ¿cuándo? ¿Nunca? ¿Nunca? ¿Qué? No sé qué son los sueños raros de cosas. ¿Se nota que te acosaste la juventud? Pará, además te dice que sí, chicos. Conmecamos que mi carrera la hice desnudo, ¿no? No, no, no. No estoy soñando con nadie que me persigue desnudo. Si me llega a pasar... Que sea mujer. Que sea mujer, Juan, pero... Sí, sí, por lo menos que sea mujer. Y nada, un poco nervioso, sí, no, pero no le tengo miedo ni al jurado ni a la pista. Sí, un poco como al bailo, o sea, quiero hacerlo bien. No quiero que me digan pata... Patadura, ¿no? ¿Y qué es lo que más te cuesta? ¿La memoria coreográfica? ¿Te olvidás de los pasos? No, no, no. ¿Cómo es eso? ¿El ejercicio? Por ahora venimos bien. La coach y la bailarina me dicen que estoy bastante bien y que están sorprendidas porque... Ah, qué bueno. Tenemos el ensayo de Faye. Ay, a ver. Tenemos un ensayo. Sí. ¿Lo querés ver? Ah, es sorpresa, obvio. Mirá que es el primero, ¿eh? ¿Eh? Ah, pero tuve un percance en el primero igual, ¿eh? Ah, ¿sí? En el primero tuve un percance. ¿Qué te pasó? Y me hicieron hacer un truco, me salió medio mal y la bailarina sufrió un... ¡No! Falleció. Sí, falleció. Y me la cambiaron. Nuestra condolencias a la familia. Me salió un choque, digamos, contra el piso, pero rápidamente se mejoró con hielo en la cabeza. No, en la cabeza. Una parada. Ahora está mucho mejor. Este es el ensayo de Fer. A ver. ¡Gracias! 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 ¿Eres uruguayo o argentino? Lo que a mí me enseñaron es que es uruguayo. ¿Te estás retirando ya? ¡Ay, no! Digamos que es francés y listo. Sí, de una. Y ya está, ya está. Es que compartimos muchas cosas. Y el mate, todo. Nos discutimos con nosotros. Sí, sí. ¿El dulce leche es nuestro o no? Sí, es nuestro, nuestro. ¡Loco! ¿La birome? ¿La birome no? No, la birome es Bic. Era acá. No, birome no. ¿Charlan entre ustedes? ¿A ver cómo va él? Charlamos, charlamos. Digamos que estamos pasando por etapas parecidas. Él también está. Tanto en el canto como ahora en el baile. Y bueno, nos apoyamos, digamos, el uno al otro. Recibe que estaba hablando con él. Me dijo, tenés cuidado en ese programa. ¿En serio? Es muy peligroso. No, no, pobre Agustín. Pero ayer Agustín nos contaba que él se visualizaba de una forma cuando estaba en Uruguay, en su casa, trabajando en una cerrajería, estando y entrando en la pista de showmatch. ¿Te pasaba vos que soñabas así con decir algún día estar ahí? Realmente... Sé sincero. No, es que no. No, no, no. Yo lo miraba en mi casa, nunca me imaginé estando en la pista. En realidad, el baile nunca fue mi sueño, digamos. Mi sueño es ser cantante, todo lo que estamos logrando como cantante. Pero el baile no es algo tan ajeno a mí, sino que yo lo quería aprender en algún momento como para complementarlo dentro de un show, dentro de los shows que hacemos. Vos descubriste, de hecho, Agustín, él contó ayer, que vos lo fuiste a buscar. Sí, yo cuando armé Marama, lo vi por YouTube y lo vi y dije, no, es un crack. ¿Cuántos añitos tenés? ¿Por qué añitos? Añitos ya es desesperada. ¿Por qué añitos? Porque son chicos. Es porque me afeité. Porque son talentos, son muy chicos. Decí años, decí años. ¿Cuántos añitos tenés? 20. 20, son chiquitos. Sí, chiquitos. Te agarran y te dejan. Bueno, atención, señores, señores. En el próximo bloque van a cantar los dos, ¿no?